Bueno, buenas tardes, me presento, Presidenta de la Comisión de Jóvenes y Nóveles, agradecer este espacio, por supuesto, a nuestra Presidenta, y a Vicky Doval, miembro de la Comisión de Jóvenes también, también está en fútbol, hay un montón de cosas, que nos hace el contacto con el Dr. Martino, con Fernando, que bueno, ya tuvimos el agrado de tener varias charlas con él, así que bueno, los dejo en buenísimas manos. Claro, es la primera que haces virtual, ¿no Fer? Porque siempre diste en el colegio. No, creo que virtual hicimos dos, ¿no Fer? Una en el colegio, o dos y dos, no recuerdo bien ya. Pero este año sí lo hicimos, creo. El año pasado sí. Este año ya nos hicimos tanta cosa que ya me perdí. Ya que mencionaste fútbol, Fer, bueno, una de las cuestiones a las que queremos volver es a los entrenamientos, me parece que ya es momento de que empecemos a movernos un poco, así que todos los que quieran sumarse a actividades deportivas, me escriben, yo voy a dejar mi número, ahora acá, y contarles también que está funcionando muy bien la mesa de ayuda, así que a los que se quieran sumar también a los chats de ayuda, creo que hay varios acá que participan. A ver si entró. Uno. Ahí está. Listo, yo ya no hablo más. Gracias. Ahí va Fer, perdóname la interrupción. No, está bien Adri. Iba a mandar, en algún momento voy a mandar para el que quiera completarlo, un formulario de Google, donde pueden dejar sus datos, pueden dejar sus redes sociales mejor, así también los contactamos por ahí, y también pueden dejar alguna sugerencia. Si no me equivoco, en el formulario también está lo de los deportes, así que si lo quieren de paso también sumarlo ahí, viene bien. Así que bueno, eso nomás. Ahora les voy a pegar acá en el chat el link. Y van entrando y les aparece una encuestita chiquita. Bueno. Bueno, arrancamos. Bueno, qué tal, buenas tardes a todos. Gracias, Fernanda, por el espacio, por la convocatoria. Bueno, hoy lo que tenemos para ver es demanda, contestación de demanda, en el proceso de daños y perjuicios. Lo vamos a orientar un poquito más a lo que, bueno, por el tema que a mí más me compete, que he hablado acá en la comisión, en un par de oportunidades, que tiene que ver con lo que es accidentes de tránsito. Y bueno, y siguiendo un poco lo que decía Adriana, bueno, la idea en términos de dinámica sería, bueno, ir viendo, ir siguiendo un sumario que yo armé como para ir viéndolo un poco en orden. Y bueno, que sea dinámico, que cada uno, bueno, siéntanse en total libertad de preguntar, de acotar. Así que todo eso es súper bienvenido para que sea dinámico. Bueno, arrancamos. Bueno, con lo que sería la demanda, ¿no? En el proceso de daños y perjuicios. Quizá la primer cuestión a determinar, a dilucidar, sería cuál es el juez competente en términos territoriales para entender en el reclamo que vamos a iniciar. Es decir, determinar en qué jurisdicción debemos iniciar el reclamo. Y bueno, y ahí la normativa nos trae una serie de opciones. La idea de hoy es que la clase sea práctica, quizá no tanto, obviamente ver fundamentos teóricos para respaldar lo que vamos a ver en la práctica, pero bueno, en definitiva, tratar de que incorporen algunas herramientas o se saquen dudas en términos prácticos sobre el tema que nos trae. Entonces, bueno, la primera cuestión que deberíamos ver, que nos deberíamos preguntar es, ¿cuál es el lugar donde debemos iniciar el reclamo? Y acá básicamente tenemos tres opciones que vamos a elegir en función de lo que más nos convenga. Bueno, y estas son. La primera sería lo normado por el artículo 118 de la ley de seguros, de la ley 17.418, que básicamente lo que dice es que el damnificado, en este caso el actor, debe interponer el reclamo ante el juez del lugar del hecho o del domicilio de la compañía de seguro. Voy a hacer una breve lectura muy chiquita de la parte pertinente para que todos los tengan a mano el concepto. Básicamente dice, el damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa prueba. En tal caso debe interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador. Bueno, cuando alguien quiera puede acotar alguna duda o algo que quiera agregar. Pero bueno, acá quizá la palabra clave de este artículo es debe. Porque acá el legislador lo que está haciendo es imponer al damnificado, al actor, una obligación de dónde debe dirigir su reclamo, de dónde debe iniciar su reclamo. Acá me aparece, yo no domino del todo bien, pero Sebastián Pulsone, creo que quiere acotar algo. La pregunta era sobre la discusión jurisprudencial respecto a qué entendemos por el domicilio del seguro. Porque me gustaría saber cuál es la doctrina mayoritaria. Porque la verdad que no tengo idea. Yo trato de presentarlo generalmente donde tiene la casa central el seguro. Pero en algunos casos no lo hago y prospero igualmente, más allá del lugar del hecho y del domicilio del demandador. Es muy buena la pregunta. Sí, porque la normativa en principio no hace una distinción y no distingue entre qué sería el domicilio de la compañía de seguros. O sea, a qué nos referimos. Acá, como vos dijiste, hay varias interpretaciones y cada uno, depende del lado que está, tiene argumentos para defenderla. Está bastante dividido el asunto. No sé si hay una jurisprudencia mayoritaria. Están los que entienden quizá una postura un poco más rígida que se refiere al domicilio registrado por las compañías de seguros ante las autoridades societarias. y después quizá hay alguna corriente un poco no tan rígida, más laxa, que hace una interpretación un poco más abierta y dice que podemos entender por domicilio del asegurador cualquier jurisdicción, cualquier localidad, donde haya al menos una sucursal, una agencia, por más que no sea la principal. Entonces, bueno, generalmente este es un buen argumento para... A ver, toda la gran mayoría de las compañías de seguro tienen alguna agencia, alguna sucursal, a veces de gran envergadura, a veces la casa central o la sede central, y en muchos casos no, pero me animaría a decir que el 90% o más tiene en capital alguna sede y bajo ese argumento con este artículo y jurisprudencia que... Bueno, yo después igual les dejo mi contacto, les puedo mandar, pero es de fácil búsqueda en Google o en algún buscador. Bueno, hay de todos los colores, ¿no? Jurisprudencia. Así que, bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero no hay algo mayoritario. Hay mucho de ambas corrientes y uno depende del lugar como abogado se encuentre, bueno, opta por presentar una u otra. Y después... Perfecto. Y después, las otras opciones que tenemos son las del artículo 5 del código procesal, que básicamente es el lugar del hecho donde ocurrió el siniestro o el domicilio del demandado a elección del actor. Entonces, en definitiva, estas son las tres opciones que tenemos. Es función del abogado ver cuál es la más conveniente y, bueno, y esos serían los argumentos para respaldar tal decisión. Una vez que tenemos ese tema zanjado, que ya tenemos ese tema, ya tomamos una decisión e iniciamos el reclamo, bueno, habría que pasar directamente a lo que es el armado de la demanda, ¿sí? Y, bueno, y cuáles son las cuestiones puntuales a tener en cuenta para armarla. Bueno, lo primero que deberíamos ver es al reclamo y lo primero que habría que ver es, bueno, lo más aconsejable o, por ejemplo, lo que sería mi primera sugerencia es encuadrarla en relación a lo que es la responsabilidad objetiva. Asumo que la gran mayoría interpreta de qué estamos hablando, pero, bueno, por las dudas hacemos un breve repaso. Estos están los artículos 1757, 1758 del nuevo código, código civil. Y, básicamente, sería lo que lo que decía el antiguo 1113 del código de Vélez, la responsabilidad objetiva, básicamente, lo que hacemos es demandar al titular dominial, al dueño o guardián del vehículo envistente, por ser el propietario, el titular de un vehículo o, en este caso, un rodado, una cosa que ha generado un daño, en este caso, al damnificado, al actor, que sería, desde el punto de la órbita de la demanda, nuestro cliente. ¿Por qué digo que recomiendo o que es lo habitual, lo que se estila, siempre hacerlo de esta forma en los reclamos por accidentes, lo que es la la legitimación pasiva, ¿sí? Es muy fácil en términos probatorios, es muy fácil para nosotros probarlo en el proceso. Si bien hoy no vamos a ver mucho lo que es prueba porque corresponde la semana que viene, se adelanto que solamente con pedir un oficio de informes al registro de la propiedad automotor, un informe de dominio histórico, vamos a poder acreditar en el expediente quién era o que el demandado era, ratificar que el demandado era el titular dominial al momento del hecho del vehículo que ocasionó el siniestro. Entonces, en definitiva, con un simple informe ya tenemos resuelto uno de los temas principales, quizá, de la demanda y del proceso, que es la legitimación pasiva. para determinar esto de forma previa, lo que se hace habitualmente es que se pide un informe que son muy económicos y muy fáciles de obtener, un informe de dominio histórico donde cotejamos quién es el titular, y informes en el proceso respaldamos esa prueba documental que vamos a presentar. No sé si alguno ha tenido experiencia en este tema, si lo hacen de esta forma, si alguien quiere acotar algo. Bueno, continuamos entonces. Luego tenemos otra posibilidad que va y justo se me ocurrió. Vos decís que la forma más fácil es la del oficio judicial, porque también está la del pedido por internet, ¿no? Que se va pagando un pequeño bono, tengo entendido. Que estaba 400, 700 pesos en ese momento. Vos decís para averiguar uno de forma prejudicial para tener el dato. Exactamente. sí, sí. Mira, para primero para saber vos a quién demandar, se pide sí por internet y tiene creo que ese costo y el RPA el registro te manda ahí la info y el informe de dominio histórico. o sea que en ese sentido sí, es así. Pero bueno, para respaldar esa prueba, ese documento que a vos te enviaron va a ser presentado como prueba documental y probablemente esa prueba documental sea desconocida por la demandada en la contestación de demanda. Entonces, para poder hacer un respaldo hablando procesalmente vas a necesitar que el registro que el RPA presente no a través tuyo sino que lo presente directamente en el expediente y eso lo pedís mediante una prueba informativa en donde informe y ahí aprovechás también para acreditar la legitimación activa para que informe quién era el titular dominial del vehículo al momento del hecho del vehículo envistente y ahí vas a tener lo que hablamos recién que era lo de la legitimación pasiva y también para que informe quién era el titular dominial del vehículo de tu cliente al momento del hecho y ahí vas a tener acreditado también la legitimación activa. ¿Me seguís? O sea porque para el ejemplo sería yo acredito la cédula verde del auto y sí tengo acreditado que mi cliente es el titular dominial y por ende es el legitimado activo a percibir los los conceptos de daños material etcétera ¿sí? Por ser el titular digamos el propietario del vehículo que se dañó y en definitiva verse dañado su patrimonio pero bueno lo mismo seguramente la demandada lo va a desconocer ¿sí? Muy probablemente entonces necesitas como ese respaldo de la prueba informativa para bueno para tener para poder acreditarlo en el expediente como corresponde ese sería un poco el esquema y después tenemos otra posibilidad también que es que a ver que no son posibilidades que una elimina a la otra sino que conviven también muchas veces creo que la del responsable objetivo bueno no puede faltar primero por lo simple que es procesalmente bueno segundo porque en definitiva también si bien se puede ir por la responsabilidad subjetiva como ahora vamos a ir bueno no por lo menos no es mi recomendación no es lo que se estila la gente que está bueno que litiga con temas de daños bueno responsable subjetivo ¿sí? ¿cuál es la diferencia? acá la diferencia procesal es que no tenés un informe para acreditar esto o sea no es que pedís un informe y podés acreditar esta cuestión sino que para que esto proceda tenemos que acreditar la culpa ¿sí? de esta de esta persona generalmente o un buen ejemplo sería el conductor ¿no? del vehículo para que proceda la digamos para que lo condenen vamos a tener que probar la culpa ¿sí? es decir que actuó con negligencia con imprudencia bueno y quizá esto en términos procesales es un poco más complicado de probar ¿sí? y queda a valoración del juez es decir posiblemente lo podamos hacer mediante prueba de testigos mediante la pericia del ingeniero mecánico pero bueno va a quedar al fin y al cabo una interpretación y una valoración que haga el juez de esta prueba volviendo a lo anterior en la responsabilidad objetiva no hay interpretación está bien claro está en el informe están las fechas y tema y tema resuelto pero bueno muchas veces como les decía conviven estos dos estos dos encuadres porque muchas veces el el titular dominial es decir el dueño del auto y el conductor no coinciden son personas distintas puede ser un autorizado o no un autorizado pueden ser personas diferentes puede ser que el vehículo también esté a nombre de una sociedad y obviamente el conductor no es una persona física bueno y distinta obviamente en definitiva muchas veces también se trae al pleito al juicio al responsable subjetivo también un tip que lo hemos dado creo que en alguna oportunidad en alguna charla pero bueno el público se renueva así que seguramente les va a servir es muchas veces cuando la mecánica ¿qué pasa? a partir de que traemos más demandados al pleito bueno se genera también un tema con relación a las notificaciones tenemos más más personas ¿sí? para notificar y creo que corresponde al abogado interpretar si realmente por la mecánica del hecho por las circunstancias por las características del caso corresponde o no traer en este ejemplo que estamos dando al conductor pero muchas veces o un buen tip digamos para tener en cuenta es en ciertas ocasiones donde la mecánica del accidente no es tan clara y bueno y y es más debatida y no es un choque simple de que uno estaba parado en el semáforo y chocaron el baúl una buena un buen tip procesal es traer al juicio en este caso al conductor por la responsabilidad subjetiva ¿sí? para evitar también que el el demandado principal el responsable objetivo y la compañía de seguro lo pueda traer como testigo como una prueba ¿sí? obviamente al haber sido conductor del vehículo en vistente según nuestro relato cuando estamos por la parte actora bueno probablemente si declara en la causa como testigo bueno no lo sé pero hay muchas posibilidades de que de que dicha prueba no sea favorable a la parte actora ¿no? sino que defienda más la posición en este caso del demandado y esto bueno sería una prueba por más que uno tenga otro testigo también sería una prueba en contra en cambio si uno lo demanda al ser parte no puede salir como testigo dará su relato de los hechos su versión pero en el marco de la contestación de demanda y no va a poder ser en el proceso una prueba que el que el juez termine valorando en contra de nuestra posición así que eso también es para tenerlo en cuenta sobre todo para los casos quizá de mecánica donde la mecánica del accidente sea un poco más compleja y por ahí una pruebita de un testigo en contra complique la situación de nuestro cliente bueno y después no sé si alguno tiene una duda sobre esto me van diciendo me interrumpen directamente no hay problema bueno y después tenemos la otra parte que sería la citada en garantía la compañía de seguros acá también hay algunas corrientes bueno se ha escrito mucho acerca de la naturaleza jurídica y hay posiciones encontradas en donde hay gente que hay fallos y doctrina que dicen que no es parte porque no lo hacen digamos por un derecho propio sino que vienen por el demandado entonces no tienen la calidad de parte otros consideran que sí que como está ejerciendo su derecho a defensa en el proceso lo es hay otros que tienen una posición quizá intermedia bueno hay mucho escrito yo lo que creo porque digamos esto no es solo un comentario sino que tiene efectos jurídicos digo si el juez creyese que o interpreta que la citada en garantía no es parte per se sino que viene por el demandado por el titular por el asegurado por el que contrató el seguro bueno sería un error sumamente grave traerla sola sin demandar en este caso al titular del del vehículo asegurado yo particularmente mi opinión es que la citación de la compañía de seguro tiene que hacerse conjuntamente con la del la del responsable ¿sí? yo soy de esa de esa idea y de ese criterio así que bueno eso también para tenerlo en cuenta y finalmente también podemos hablar de lo que es el demandado genérico ¿no? que es como una una suerte de de fórmula que se ve mucho también en las demandas que todo el mundo o muchos colegas yo también incluimos sí y a ver ¿qué es el demandado genérico? el código procesal nación y de provincia de buenos aires pone la carga en el demandante de individualizar al demandado ¿no? es el artículo 330 inciso 2 o sea que en principio todo aquel demandado debería estar individualizado en la demanda pero bueno muchas veces puede pasar que el demandado perdón que el actor el demandante no pueda individualizar cabalmente al legitimado pasivo ¿sí? no sé porque no puede precisar los datos con exactitud porque le falta información porque las circunstancias del caso no se lo permiten bueno por infinidad de motivos y acá entra lo del demandado genérico que es una herramienta ¿sí? básicamente que permite articular la demanda contra personas genéricas ¿sí? pero determinables ¿sí? y se suele poner una leyenda acá vamos un poco a la parte práctica ¿no? que dice bueno hay varias ¿no? pero quien resulte civilmente responsable y o poseedor y o tenedor y o titular dominial también se usa en otros juicios que son juicios de desalojo y o inquilino y o ocupante etcétera 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 esto es interesante yo siempre lo consigno porque en definitiva no tiene no trae una parte negativa a no ponerlo ¿sí? no hay un apercibimiento por consignarlo y después desistirlo y si a veces pasa que no sé me ha pasado en demandas por ejemplo contra líneas de colectivo que cambian de razón social fusiones y demás y me ha servido para vamos a decir para individualizarlo después y me ha sacado por ahí de algún aprieto y en definitiva si si la demanda si el proceso mejor dicho se desarrolla normalmente no no tiene percibimiento de existirlo se desiste y chau ¿sí? obviamente antes de la audiencia bueno la de capital es la audiencia 360 ¿no? así que bueno esta sería como la primer parte con relación a los sujetos ¿no? o sea bueno por ahora venimos viendo cómo identificar la jurisdicción ¿sí? qué opciones tenemos cuáles son los argumentos que tenemos para respaldar esa decisión y un poco el tema del encuadre ¿no? bueno responsabilidad objetiva subjetiva esta herramienta del demandado genérico ¿sí? del demandado genérico y ahora bueno habría que ver cuáles son los rubros resarcibles creo que no sé si alguno tiene alguna duda con relación a los hechos si hay que consignar algo si alguno quiere que debatamos algo o preguntar algo en principio creo que no reviste mucha dificultad el tema porque bueno en definitiva obviamente en los hechos le mostramos al juez qué es lo que nos trae hacer el reclamo nos explayamos acerca de lo que pasó y volcamos nuestros argumentos y demás eso en principio creo que no reviste demasiada demasiada complejidad si quizá por ahí la semana que viene preveo que por ahí lo veamos y acá sí es clave con relación a la prueba o sea cómo ir craneando los hechos y con vistas a cómo voy a probar cada hecho y demás pero bueno para lo que es hoy digamos que no tocamos ese tema creo que no reviste demasiada complejidad salvo que alguno que bueno por ahí tiene alguna duda puntual algo que comentar lo puede hacer pero bueno entonces quedaría ver cuáles son los rubros resarcibles o sea qué rubros podemos reclamar bueno de esto también hay para hablar largo y tendido pero bueno por lo menos hoy en el tiempo que tenemos ver los principales los habituales digamos lo más común como para para tener una idea para ir viendo algunas algunos tips algunas cuestiones a tener en cuenta bueno el primero de ellos bueno las lesiones las lesiones físicas en este caso el legitimado activo o sea la persona que lo puede reclamar bueno naturalmente es quien la sufrió acá es importante acreditar en el expediente y acá bueno un poco lo que estábamos hablando con Sebastián hace un rato la misma lógica probatoria lo tenemos que aplicar acá o sea nosotros vamos bueno obviamente en el relato de los hechos a manifestar bueno lo ocurrido cuáles son las lesiones identificarlas y demás ¿sí? acá perdón ¿eh? alguien escribió algo no sé si es con esto o puede ser de Cintia o David te pregunta si es menor y si es menor chicos vamos a hacer una cosita los que estén ahí por si les pido anímense y prendan la cámara no importa si no se peinar yo a veces me conecto y no me peinan así así lo hacemos más a modo de conversación que es como más estamos más acostumbrados con Fer quizás a esa dinámica así que bueno los invito a que se animen y prendan la cámara y los que quieran hacer alguna acotación o pregunta o contar cuáles son los rubros que ustedes utilizan o qué les parece así lo vamos haciendo más más charlado por así decir no no está perfecto si es menor asumo que lo estaba preguntando con relación a las lesiones bueno a través de los representantes de los padres ellos van a ejercer la representación en función del menor bueno es un tema largo ese pero para decirlo para hacer un raconto breve claro se presenta el representante legal los padres a veces es un padre solo con el consentimiento del otro de que se lo represente quizás para hacer un poco de ahorro de firmas y ese tipo y ese tipo de cuestiones por ahí yo lo que hago es que uno de los dos por el que tiene más tiempo el que está más metido en el tema es el que lo va a representar en el juicio y el otro en el escrito inicial en la demanda que es lo que estamos hablando presta consentimiento o la conformidad para que para que ese lo represente ahí bueno se hacen todas las pruebas sobre el menor los estudios médicos y demás y bueno en definitiva el juicio se desarrolla de la misma forma que un juicio normal pero pero bueno con la representación de los padres y después hay un tema si el juicio se gana obviamente el dinero es para el menor no es para los padres así que llegado ese momento eventual en el que esté el dinero no sé si se cortó a mí me pasa lo mismo no sé si me había quedado congelada yo pareciera que se cortó ahí está te congelaste Fer perdón no sé dónde se quedaron o se quedó la pantalla perdón Fernando te estabas explicando el tema del dinero del reclamo de la indemnización que si era para el menor es para el menor claro es para el menor ¿qué pasa qué pasa en el caso por ejemplo de los gastos que incurrieron los padres por ejemplo en el caso de medicamentos y estudios médicos cómo cómo lo manifestás como para que eso no va no es un rubro indemnizatorio del menor sino que son gastos extras que incurrieron los padres sí entiendo bueno eso se podría plantear en la demanda como para que pueda ser retirado por quien erogó el gasto habría que probarlo pero sí podría podría plantearse con relación también creo que ahí fue cuando se trabó la imagen con relación a lo para completar los padres en este caso van a tener que acreditar que el dinero de la indemnización para poder retirarlo antes de que el menor sea mayor de edad van a tener que acreditar ante el juez qué uso le van a dar en favor del menor comprarle no sé puede ser no sé ahora que las clases son virtuales acreditar que el el chico no tiene recursos para llevar a cabo las clases de forma normal sino que se conecta a través de un celular del padre y que es todo un problema y que no tiene buena conectividad entonces se acreditará o se pedirá que se ordene librar parte del dinero para comprarnos una notebook interviene también bueno la defensoría de los menores y se hace como una suerte de incidente donde le dan seguimiento al tema a ver si se usó o no o no sé una refacción en la casa de la habitación del menor que estaba construyéndose bueno etcétera lo que sea pero para poder retirar ese dinero de forma previa va a haber que mostrarle al juez que va a ser usado en favor del menor para tenerlo en cuenta bueno y volviendo puede ser que se alargue un poco más también ¿cómo? disculpa la interrupción puede ser que se alargue un poco más también porque van corriendo vista al representante fiscal en el caso de los menores ¿qué es que se alargue? no entiendo claro porque cada cierto tiempo van corriendo vista al al fisco ¿que se alargue el proceso? ¿que sea un poco más largo el juicio? sí sí cuando hay menores no 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 me parece que sea por ahí sustancial la diferencia a veces se demoran más no sé una notificación que eso no sé no sé si mueve la aguja yo por lo menos los casos que he tenido así la defensoría ahora es todo virtual viste antes bueno que les llevaban el expediente físico que volvía ahora es todo más rápido ese tema me parece que está bastante bien sí bueno que necesitamos porque antes también sí sí decime antes también lo que ocurría era que las compañías de seguro algunas pedían homologación si se llegaba a un acuerdo prejudicial y bueno hasta que salía la homologación pasaba un tiempo también bueno eso sigue siendo así era conveniente excluir al menor y presentamos bueno claro sí sí si es si es un acuerdo de mediación y hay menores claro hay que hay que homologarlo judicialmente y es cierto hay gente que si las lesiones quizás del menor no son no son relevantes relevantes en términos económicos no estamos indemnizatorios quiero decir si por ahí en el macro del acuerdo la lesión del menor no es no es de magnitud sí hay gente que inclusive desiste de eso y por un tema de tiempo quizás que sí que hay que iniciar que homologan bueno dan vista a la defensoría se presentan los papeles etc sí sí tal cual eso es así bueno entonces estábamos hablando de las lesiones el legitimado activo el que la sufrió bueno vimos el tema de cuando es menor de edad y bueno importante acreditar obviamente esto les decía que seguir la misma lógica que lo que hablamos en el encuadre para acreditar la titularidad activa y pasiva en este caso nosotros vamos a acompañar las constancias médicas que tengamos del día del siniestro de los días siguientes ahí si bien no hay una fórmula bueno tiene que haber una cierta relación entre el hecho y la fecha de la primera atención para que no se corte el nexo de causalidad bueno eso hay que tenerlo en cuenta o sea que debería ser una fecha lo más cercana posible y bueno estudios médicos que se haya hecho de forma posterior kinesiología etc e inclusive que también está muy bien presentar algún tipo de informe de parte en donde algún médico se puede llegar a explayar sobre las lesiones las secuelas porcentajes de incapacidad y demás bueno eso es fantástico si uno lo puede conseguir lo puede costear digamos pero bueno toda esta documental que nosotros juntamos y que nos va a servir para acreditar estas lesiones bueno tenemos que tener la misma lógica que hablamos antes posiblemente sea desconocido por el demandado en la contestación de demanda y si no tenemos el respaldo de la prueba informativa y bueno un gran problema porque prueba documental desconocida y sin respaldo no tiene gran no tiene sentido no tiene validez así que bueno ahí vamos a tener que oficiar a cada organismo a cada clínica a cada lugar donde se atendió para que presenten directamente en el expediente o sea ya sea yo generalmente lo que hago es por ahí lo mejor para mí es pedir que remitan toda la historia clínica si uno quiere desde el momento del del hecho y también para que se expidan acerca acerca de la autenticidad de la documental que nosotros presentamos que se pueda acompañar en copia al oficio si eso sería un poco la metodología que tenemos que usar para para ese rubro bueno ese rubro resarcible ese rubro que vamos a presentar bueno qué otro rubro tenemos bueno vamos avanzando y vinculado un poco a lo que son las lesiones está generalmente batado el daño psicológico es decir secuelas que le hayan quedado al damnificado producto del hecho en su psiquis ¿no? generalmente son cuadros con fobia fobia reactiva ¿no? o estrés postraumático pueden ser otras distintas ¿no? en definitiva lo que vamos a hacer es reclamar ese daño psicológico y bueno obviamente una suma resarcitoria acá lo mismo si tenemos constancias de atención por el hecho mejor dicho de atención psicológica en virtud del hecho bueno muchísimo mejor y si no acá por ahí no es tan estricto el tema generalmente se suele pedir sin perjuicio de que no haya por ahí una prueba documental para contrastarlo sino que directamente se determina la pericia psicológica si si esta persona tiene o no daño psicológico en virtud del hecho si vale decir que a veces la seriedad del reclamo o si el reclamo digamos voy a dar un ejemplo de un caso en donde digamos producto del choque fallece el hijo de la de la actora entonces bueno obviamente ha tenido severos digamos severos problemas psicológicos la madre es producto de esta tragedia y en este caso el juez nos requirió que dada un poco la suma indemnizatoria la gravedad del hecho la seriedad de lo que uno está pidiendo que acompañemos documental respaldatoria de ese de ese reclamo de esa parte del reclamo que estábamos haciendo así que bueno pero vale decir que no es lo más habitual en casos no tan graves si no hay documentación se puede pedir igual el rubro y se acredita después o no pero bueno con la pericia psicológica de forma directa bueno qué más otro de los rubros bueno clásicos de los de los que se piden obviamente son y ya esto vinculado quizá más al rodado son los daños materiales no bueno no reviste mucha complejidad esto pero en definitiva es el valor de reparación propiamente dicho del vehículo de nuestro cliente del actor sí acá con relación a la a la documental para acreditarlo obviamente acá lo que se hace es una cotización a través de un de un taller mecánico en donde en un presupuesto bueno vuelca los valores y el detalle del bueno de lo de lo que hay que reparar acá yo con el tiempo he ido y conforme el país bueno un poquito fue cambiando he ido cambiando mi o sea lo que yo presento en relación a las demandas por ejemplo antiguamente yo con la demanda acompañaba un presupuesto de reparación y después pedíamos una prueba informativa al taller para que se expida cerca de la autenticidad ¿no? siempre la misma lógica de lo que venimos hablando pero bueno conforme fueron avanzando un poquito el tema de la inflación y demás a veces entre que iniciás la demanda y termina el juicio o iniciás la demanda y va la prueba del perito de ingenio mecánico el el monto que dice ese presupuesto ya no tiene no tiene relación ¿no? quedó totalmente desactualizado entonces la verdad que ya termina siendo algo que no tiene mucho sentido práctico ¿no? entonces yo por lo menos ahora dada esta situación de hace un tiempo que lo que hago directamente es denunciar o sea yo digo denuncio que a la fecha de la presentación de esta demanda el valor de reparación es tanto lo cual después va a ser refrendado o no por la pericia mecánica ¿sí? donde bueno obviamente tema también para ver la semana que viene pero bueno uno de los puntos va a ser que informe el valor actual al momento del del dictamen de de reparación ¿sí? así que bueno quizá eso como para tener en cuenta no sé si alguno esto sí por ahí puede traer algunas dudas de si la persona lo puede reparar si no si si se puede hacer la pericia con fotos si se puede vender o no no sé qué experiencia si alguno quiere comentar alguna experiencia que tenga o alguna duda esto realmente trae alguna no sé si confusión pero por ahí duda o cuestión a ver en el que el cliente estaba hablando compañero no yo no no está bien después me gustaría hablar voy a tratar de poner eso hablá Alicia te escuchamos sí sabés que Fernando una cosa que que yo bueno en los accidentes que he tenido primero el tema de la de la denuncia penal bueno este fue un caso de muerte así que intervino en la vía pública intervino de inmediato la policía y se hizo la denuncia penal y se llevó la causa penal en 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 tribunales que ahí también es una prueba muy muy importante porque es documental nada te 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 menciono esto porque como no no te referís a esa a esa parte que generalmente cuando hay un accidente en la vía pública interviene la policía y eso también sirve de 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 mucho no porque tenemos ahí tenemos la pericia mecánica la pericia este obviamente si hubo muertos lesiones ya los testigos que es fundamental los testigos del hecho presenciales o sea como que son pruebas contra las que el demandado no puede ir sí sí coincido 100% bueno salvo en lo de que es prueba solo documental a ver coincido en que es de gran ayuda si si se impulsa la causa penal y y que es cierto que es otro canal de de prueba si participó la policía del evento digamos está obviamente está la denuncia esa denuncia la remiten a una fiscalía y se genera la la causa penal también es cierto que también tiene que haber un respaldo vos podés presentar por ahí la denuncia igual acá hay algunas cuestiones para ver quizás si la policía no intervino en el hecho y vos tiempo después vas a hacer la denuncia y y el hecho y digamos y queda solamente en eso una denuncia policial no sé si tiene mucho valor no sé no no tiene mucho valor yo te hablo de una denuncia y después que se se tramita en vía judicial o sea con sentencia tal cual obviamente si es la sentencia favorable a la causa que tenés mejor porque es una prueba sin ecuano o sea no se discute entonces sí sí tal cual es una cosa es algo que lo traigo así como un aporte porque estoy viendo que no no mencionás y me parece que es importante que se conozca que un accidente tiene como dos dos canales donde uno puede discutir el reparo la reparación económica tal cual la prueba digamos la causa penal después es traída a defectum exacto sí 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 a defectum al expediente civil y coincido plenamente nos sirve para para acreditar el hecho o sea que la policía haya participado da cuenta del hecho se hacen pruebas periciales mecánicas declaran testigos hay informes se sacan conclusiones así que a favor o en contra obviamente pero claro es lo que iba a decir de que tanto para una parte como para la otra es de mucha importancia porque las declaraciones que hace la policía o los testigos presenciales del hecho son irrefutables tal cual citan a declarar sí sí coincido al 100% es importante y claro que suma sí sí tal cual coincido bueno gracias no no de nada gracias a vos bueno sí perdón testigos civiles que no declaran en sede penal van a ser tenidos en cuenta sí por supuesto sí sí como también si hay testigos que declararon en sede penal y que forman parte de la causa penal también van a ser tenidos en cuenta quiero decir no necesita que estén las dos en los dos lugares de la declaración así que sí sí es importante muchas veces por ahí no se sigue tanto la causa penal requiere un impulso de presentar pruebas como otro expediente en paralelo como decía Alicia entonces es otra carga de trabajo también pero sí que muchas veces aporta cosas que son yo creo que la diferencia está más que nada también cuando hay lesiones a cuando surge que hay una muerte cuando hay una muerte quizás está del otro lado el que impulsa cuando se persigue digamos otra cuestión por ahí que no tiene que ver tanto con lo monetario sino que tiene que ver con otro tipo de cuestiones que se van a buscar a sede penal yo creo que bueno hoy se enfoca más que nada en lo que es civil y en lo que es el recercimiento económico más que nada no quiero decir que sea menos importante para nada lo otro pero yo considero que ahí bueno tenemos como la diferencia con Victoria nos ha pasado de un caso que seguramente se acordará que tuvimos la mala suerte de que falleció el testigo que teníamos ofrecido en sede civil pero había declarado un testigo en sede penal en la UFI y bueno pudimos acreditar temas que tenían que ver con la mecánica del hecho y demás a través de la causa penal así que mira ahí por ejemplo ahora me viene a la mente en esa oportunidad usamos esa herramienta para bueno para salir de ese de ese brete que teníamos así que sí sí coincido al 100% con lo que con lo que decían tal cual bueno y estábamos con el tema de los daños materiales bueno acá esto es bien práctico pero suele pasar también que claro en la duración de los juicios pasa de todo con el auto hay gente que le hace algunos arreglos parciales porque necesita usarlo si bien quizá no sean arreglos estéticos pero pero sí que tengan que ver con el funcionamiento del vehículo hay gente que lo vende hay gente que lo repara del todo hay otro que ni lo tocan pero bueno en definitiva en un proceso judicial que dura X cantidad de años mucha gente no está dispuesta a tener el vehículo en esas condiciones durante todo lo que dura el juicio entonces bueno hay muchas preguntas por ahí o suele suele caer la duda de bueno se puede reparar no se puede reparar qué digo ante esta consulta de los clientes que generalmente consultan porque bueno tienen la duda dicen a ver si todavía lo reparo y hago lío bueno acá el tema sería no sé si alguno ha tenido alguna experiencia que lo cuente estaría buenísimo pero bueno en principio lo que podemos decir es que sí lo puede reparar o lo puede hasta vender así que hay que quedarse con unas buenas fotos hay gente que las hace certificar por un escribano para que dé fe de que esas fotos corresponden a ese vehículo y que él lo está viendo y demás en general no es tan no sé es tan exigente con el tema y con fotos comunes el perito va a a darle curso a la pericia ahora vamos a ver que igual eso tiene algún efecto ahora en un momento lo vamos a ver cuando hablemos por ahí del rubro de la desvalorización venal esto sí va a influir esta decisión de si bueno sí arreglarlo o no no lo arregles al cliente pero bueno en definitiva a grosso modo podemos decir que sí que el cliente lo puede vender lo puede arreglar lo puede arreglar parcialmente y el perito bien va a poder hacer mayormente la pericia con las fotografías ¿sí? certificadas o no por escribano yo siempre tomo igual la pauta de cuando pido en la demanda con signo que el perito inspeccionando el vehículo o mediante fotografías responda a las siguientes preguntas como para dejar un poquito abierto el paraguas sabiendo que eso puede pasar bueno seguimos si alguno tiene alguna duda alguien quiere consultar algo ¿qué otro rubro tenemos? bueno justamente estamos hablando de desvalorización venal ¿qué es la desvalorización venal? es un supuesto donde pese a la a la posible reparación del vehículo hay o queda una pérdida de valor en el rodado en términos económicos o en términos funcionales que terminan derivando en lo económico es decir quedan huellas o quedan inconsistencias que el día de mañana por ejemplo un futuro comprador que tenga un ojo medianamente entrenado va a detectar que ese vehículo estuvo siniestrado que tuvo un choque y que está reparado y por ende el valor de mercado de ese vehículo va a ser menor en relación a uno que nunca ha tenido un choque entonces y acá lo ato un poquito con lo anterior para que prospere este rubro si el perito va a necesitar inspeccionar el vehículo de forma presencial acá no sirven las fotos por eso hace un ratito les decía que bueno esa decisión al menos en este rubro va a influir porque por las fotos los peritos jamás y hay jurisprudencia también en tal sentido de negación de de esa de ese rubro indemnizatorio por cuanto el perito no puede terminar por una foto si el vehículo queda con secuelas que se puedan llegar a advertir no digo a simple vista pero pueden ser secuelas funcionales de funcionamiento del vehículo o bien estéticas así que bueno eso para tenerlo en cuenta o sea si vamos a hacer la pericia con fotos vamos a perder la posibilidad de de reclamar este rubro si que más bueno privación de uso este es otro de los clásicos que básicamente acá lo que reclamamos es la situación de que se ha lesionado la posibilidad de que el damnificado de que el actor pueda disponer de forma normal de su vehículo si acá generalmente se practica un cálculo de los días que va a llevar o que va a tomar reparar el vehículo y se suele pedir que que el perito haga un costeo si de de cuántos días dura esa reparación y que se le asigne un valor ¿sí? Básicamente ese es el el concepto y la cuestión con relación en esto acá sin embargo se desprende otra cuestión que es subyacente a la privación de uso que es el daño emergente ¿sí? porque el 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 damnificado no puede utilizar su vehículo porque no está en condiciones digamos producto del siniestro ¿sí? del choque que recibió y para poder movilizarse va a tener que usar algún otro medio de transporte ¿sí? y esto tiene un costo económico adicional que debe ser también resarcido entonces esto es para tener en cuenta vinculado que sería un daño emergente vinculado a la privación de uso que tiene el damnificado y después también podemos incluir si es que esto quizá bueno ya hay que ver más las características del caso pero bueno también podemos incluir lucro cesante y la pérdida de chance no sé si alguno ha tenido alguna experiencia si lo quiere compartir con relación a estos dos rubros que a veces se prestan un poco a la confusión porque son un poco similares pero no es lo mismo tienen algunas diferencias es decir que hacen que proceda uno y otro no o que bueno que en definitiva no sean lo mismo bueno ¿qué es el lucro cesante? básicamente es el beneficio que dejó es un beneficio que dejó de recibir el damnificado es una privación de ganancias que este tiene por la imposibilidad de utilizar su vehículo ¿sí? un ejemplo súper clásico súper fácil es una persona que utiliza su vehículo para trabajar un taxista vamos a decir ahí bueno la semana que viene quizás veamos un poco bien el entramado de probatorio para poder acreditar esto pero en lo que nos compete hoy en el armado de la demanda básicamente si la persona utilizaba el vehículo como herramienta de trabajo y obviamente el vehículo no está en condiciones de ser utilizado este rubro indemnizatorio se puede plantear lucro cesante y en definitiva ahora vamos a ver un poquito la diferencia con la pérdida de chance pero acá un poco la diferencia es que en el lucro cesante hablamos de un daño cierto es decir y esto ahora lo vamos a ver con la diferenciación con el otro concepto daño cierto en el sentido de que no queda ninguna duda o si hay alguna duda el grado de probabilidad de que esto ocurriese es muy alto entonces o no hay duda o el grado de probabilidad de que esto ocurriese es muy alto en que si no ocurría este hecho el actor iba a percibir esa suma de dinero que nosotros ahora estamos reclamando volviendo al ejemplo del taxista no queda ninguna duda de que si este señor hubiese tenido el vehículo en condiciones iba a percibir dinero producto de su actividad por eso se dice que es daño cierto si bien cuando uno habla futuro no puede hablar con el 100% de certeza por eso hice esa pequeña aclaración entre paréntesis de que al menos sea el grado de probabilidad extremadamente alto de que esto hubiese ocurrido de esta manera en cambio la pérdida de chance tiene más que ver con algo luce a simple vista bastante similar pero tiene que ver con algo más bien aspiracional es algo no es un daño cierto como en el lucro cesante sino que dice que es un daño probable es decir no hay quizá un alto grado de probabilidad de que esta persona hubiese accedido a un beneficio si el hecho no hubiese ocurrido pero si existe la probabilidad o si existe una situación favorable para obtenerlo en este caso en el de la pérdida de chance la certeza como a diferencia del lucro cesante no es un requisito para que proceda entonces bueno este es otro rubro que quizá no aplica a todos los casos pero que bien puede ser incorporado en la demanda bueno un poco serían esos ah no me quiero olvidar bueno daño moral esto también es algo que que se que se incorpora prácticamente en todas las demandas y que ahora bueno ahora no pero en el código civil reciente hace un par de años bueno tiene tiene sus artículos ahí para para consignar ¿no? artículos 1737 1738 1741 para después para revisarlos y bueno alguno a ver si quiere comentar qué le parece que es el daño moral cuándo procede alguna experiencia si lo incorporan si no no quiero abusar ahí de Sebastián que es el más activo ahí tenés unas intervenciones en el chat perdón perdón no lo tenía abierto o si lo tenía abierto pero por ahí en el que dice no poder llegar a una entrevista laboral bueno ese es un buen ejemplo por ahí de una pérdida de chance ¿no? quizá no era algo cierto pero sí probable de que perdió quizá un eventual beneficio va a haber que probarlo ¿no? pero pero sí podría ser claro también puede ser estoy leyendo lo que puso Ale Müller sí sí puede ser también un ejemplo por ahí no sé si habría quizá que redondearlo un poquito más pero pero bueno sí puede ir por ahí un poco esa es la diferencia yo les quería marcar también es conceptual pero hace a la práctica hace al entendimiento de lo que es ¿no? entre algo algo que es muy probable como este caso del taxista que es evidente que si hubiese tenido el auto iba a percibir dinero en esa semana que perdió a diferencia por ahí del otro que es un poquito más aspiracional que no o sea estaba en una situación como les decía favorable para obtener ese beneficio pero no era algo contundente ¿no? entonces es algo probable bueno con relación al daño moral ¿sí? esto básicamente serían trastornos secuelas padecimientos que el damnificado sufrió producto de este hecho dañoso ¿sí? yo les pasé ahí los artículos está bueno para verlo porque por ejemplo el artículo 1741 1741 te digamos indica quién es el legitimado activo o sea quién lo puede reclamar ¿sí? y luego también más adelante en el articulado en el artículo 1744 habla un poco de la prueba de la prueba del daño moral en el código que está interesante esto puede ser hay jurisprudencia que yo habitualmente invoco tanto a veces se asocia un poco al tema de las lesiones pero hay fallos también que hablan del daño moral con los daños materiales expedientes reclamos donde solamente se reclaman daños materiales hay fallos en donde le han dado daño moral porque bueno en definitiva se está dañando el patrimonio del actor ¿no? así que bueno es algo que también hay que sí Sebastián no sé bien si bien los diferencio en la demanda con el daño psíquico la verdad es que internamente no entiendo mucho la diferencia es más te digo si fuera demandado los incluiría adentro trataría de tachar uno diciendo que ya está incluido en el otro bueno no es lo mismo no quizá el daño psicológico en definitiva hay un profesional que hace un diagnóstico de de algún tipo de trastorno de quizá una enfermedad ¿sí? y es un poco más técnico y más concreto en cambio cuando uno habla de daño moral quizá es algo un poquito más abstracto y tiene que ver con lo espiritual ¿sí? no sé si ahí podés ver la diferencia pero son dos dos cuestiones diferentes por más que por ahí una mirada así por arriba puedan tener algunos puntos en común en definitiva si hay daño psicológico hay algún tipo de trastorno que que tiene que ser diagnosticado por un profesional quiero decir alguien tiene daño psicológico cuando un psicólogo lo indica como alguien tiene una lesión cuando un médico lo diagnostica pero el daño moral no no necesitas que haya un profesional que lo diagnostique sino que tiene que ver por ahí con demostrarle al juez esto también es para ver la semana que viene quizá pero acá dicen depende de la percepción individual es más abstracto tiene que ver con esto quizá no tiene que ver con una enfermedad tiene que ver con un trastorno que a vos te generó esa situación ¿sí? y que hizo que tú que vos te sientas afectado ¿sí? en tu ser digamos es un poco abstracto pero sí que es diferente y que uno lo podría plantear de esa forma es decir plantearlos de forma independiente y y te digo si después alguno me quiere escribir y demás yo se lo puedo me pedir en jurisprudencia sí tengo para como les decía de ambos de ambos supuestos en donde hay en donde tienen lesiones que ahí está un poco el caso que nombraba Sebastián en donde digamos lo el juez lo lo da como un rubro por separado de de lesiones físicas o psicológicas y o de daño mejor dicho psíquico o físico y inclusive en temas de daño material en donde también se reclama y los jueces han hecho lugar así que sí se los paso no tengo ningún problema bueno no sé si si estás de acuerdo Sebastián con lo que decía que podés discernir también pero no sí estoy de acuerdo y más que soy de la parte de actora pero si fuese demandada igual me mantengo en la posición que tratarían de unificarlo para tachar una perdón tenía el el mute bueno bien sí por eso hay que ver también como uno lo argumenta pero te digo más yo por eso un poco les hablaba del articulado que está incorporado ahora en el Código Civil para que después lo puedan ver repito artículos 1737 en adelante y bueno ahora está hasta respaldado también por el código así que bueno como para chequearlo después quizá con más tiempo pero sí son cuestiones distintas son enfoques distintos bueno seguimos avanzando porque estamos atrasados bueno pasamos a la parte de la liquidación en donde tenemos que cuantificar toda esta cuestión que fuimos detallando previamente explicando argumentando y demás bueno la liquidación no está tarifada como sí puede serlo en otros fueros se me viene a la cabeza bueno laboral por ejemplo donde la ley de contrato de trabajo está bien clarita en cómo es el cálculo de ley o o por ejemplo en temas de accidentes de trabajo en donde hay un cálculo sí en este caso no está tarifada sino que bueno hay criterios a tener en cuenta pero son no digo subjetivos hay una corriente hay una línea que es un poco lo que vamos a hablar hoy pero en definitiva no hay algo súper expreso ni ni previsto por ley bueno en lo que es lesiones y daño psicológico nosotros vamos a tener que consignar un porcentaje de incapacidad ahí haremos ley en donde hay referencias lo ideal es que lo haga un médico un médico legista que determine un porcentaje de incapacidad de acuerdo a las lesiones sufridas y luego ese porcentaje se multiplica por el valor del punto de incapacidad ahora me van a decir qué es el valor del punto de incapacidad bueno nuevamente no está tarifado es algo que está no quiero decir de mercado pero bueno hay valores hay un valor del punto de incapacidad que tiene variaciones en la actividad que digamos laboral que tiene la persona lesionada damnificada con relación a la edad etcétera se toman distintos parámetros y bueno se hace esa multiplicación esa cuenta para arribar un monto indemnizatorio que después también obviamente queda valoración del juez pero bueno eso es lo que uno debería presentar en la liquidación al daño psicológico también le sumo que se puede agregar si la persona va a necesitar sesiones psicológicas para tratar su afección va a necesitar quizá la atención digamos de un psicólogo y se incluirá también el valor de las sesiones como rubro resarcible y con relación a lo del daño moral para hacer la diferenciación acá no hay puntos de incapacidad digamos por daño moral sino que debe ser algo nuevamente discrecional pero que ahí dicen porcentaje de incapacidad por valor claro eso es una fórmula y por ejemplo si una persona tiene vamos a decir una lesión simple clásica una cervicalgia más o menos eso lo tiene que ver igual un médico obviamente para hacerlo de forma seria y determinar un porcentaje y después uno tiene que hacer un es discrecional reitero no hay una fórmula pero bueno uno tiene que tomar lo que es el valor del punto que tiene una actualización y tomarlo con relación a la edad de la persona no es lo mismo una persona adulta sumamente una persona grande que un niño y también tiene que ver digamos a qué se dedica esta persona lo que genera en función de eso se hace un cálculo y se consigna que reitero después queda valoración del juez es algo es algo discrecional interpretativo y que no hay una fórmula cierta para eso con relación perdón a lo del daño moral que ahí vuelvo a un poco lo que veníamos hablando con Sebastián esto bueno acá no hay puntos de incapacidad sino que acá lo que se hace es consignar un valor que si bien es discrecional tiene que guardar relación con el reclamo principal ¿sí? así que bueno eso un poco lo que les puedo decir acerca de eso con relación a los daños materiales bueno obviamente esto es muy simple y va a ser presupuesto de reparación o en el caso que dijimos que no haya uno acompañado el presupuesto por esta cuestión inflacionaria y demás que charlábamos bueno con el valor que uno denunció en los hechos ¿sí? eso es lo que vamos a consignar gastos por atención médica bueno obviamente conforme había una persona que había consultado de eso en algún momento bueno conforme al detalle de los comprobantes y de los gastos que se lograron acá también bueno un tema para hablar pero hay jurisprudencia que dice que no hace falta acompañar los comprobantes o la mayoría de ellos sino que el juez también puede hacer una estimación bueno como hablábamos recién con Sebastián puede ser depende de qué lado uno esté obviamente si uno está por la citada requerirá que acredite los comprobantes y si no lo hizo tendrá argumentos para para tirarlo por tierra el reclamo de ese rubro acá hacer alguna acotación en el chat bueno si tiene que ver con esto que decíamos con los trastornos con padecimientos si acá bueno en ese supuesto digamos tenés para para reclamar casi todos los rubros que estuvimos hablando porque acá en definitiva si cobraba por esa actividad lucro cesante acá sí si no puede volver a jugar hay una pérdida de chance que puede ser reclamada una persona que utiliza su cuerpo para trabajar un jugador de fútbol en este caso que tiene un accidente que queda con secuelas y que no puede desempeñar todo su su performance deportiva por este hecho bueno ahí por ejemplo va un poco lo que veníamos hablando de la pérdida de chance y sí obviamente también el daño moral y demás así que sí vale vale el ejemplo vale la 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 acotación bueno y yendo un poco a esto del lucro cesante y la pérdida de chance para el cálculo de liquidación bueno difícil también no hay fórmula sino que hay que atenerse al caso concreto y empezar a a determinar cuánto es la en el caso lucro cesante cuánto es la cantidad de tiempo que esta persona por ejemplo no dispuso vamos al ejemplo el taxista no dispuso de su rodado y en función de la facturación que tenía y las ganancias hacer el cálculo para presentar y un poco lo que veníamos hablando con el tema de la pérdida de chance es lo mismo cada caso en concreto tendremos que hacer el cálculo para presentarlo en función y en relación al hecho que se trate que son muy dispares y que es difícil encontrar digamos una fórmula como para pasarla por acá bueno y ahí un poco tendríamos no sé si me olvidé por ahí sé que estamos un poco ajustados de tiempo pero no sé si me olvidé por ahí de algún rubro de los que hablamos creo que fuimos un poco tocando y acá yo les quería sí, perdón quería hacer una consulta ¿habrá algún PowerPoint o algo de que tengamos así diagramado los rubros por ejemplo perdón perdón la escuché muy bajita no pude escuchar ¿habrá algún PowerPoint o algo que tengamos así detallado no tengo un PowerPoint pero sí ahora después les voy a pasar por acá por el chat hay un libro que es extraordinario de la doctora Wayne Garten que es un tratado sobre accidentes de tránsito bueno tuve la oportunidad de hacer un posgrado con ellos es un curso de posgrado de accidentes de tránsito bien práctico recomendable de la UBA y es el libro de la comisión yo no pertenezco a la comisión aviso no es que esté haciendo pasando una publicidad pero se los digo con relación a eso porque se ríe Fernanda claro no es que yo esté ahí y lo digo porque sinceramente me gustó el curso es muy práctico y el libro el tratado es un poco costoso no te sé decir ahora cuánto vale actualizado porque yo lo compré hace dos años por ahí pero bueno es el tratado de accidentes de tránsito buscalo Wayne Garten es una de las escritoras que a su vez es una de las profesoras y no sé si es Garci también y ahí bueno un poco esto que yo te estoy diciendo está bueno mucho más esplayado y ahí tenés para de todo lo que venimos hablando es súper interesante y es está actualizado y es es una buena herramienta de consulta que que vale la pena adquirir si uno se dedica a esto y ahí bueno yo no tengo un powerpoint para pasarte pero ahí vas a tener para leer y por ahí profundizar bueno pero a ver que te haya servido esa esa recomendación bueno y les quería hablar de algo más ya terminando esta parte por lo menos de la demanda no nos metimos mucho en el tema de pruebas porque eso va para otro día pero tema de inconstitucionalidades bueno obviamente en el escrito de demanda es el momento para plantear puede ser el momento ideal para plantear inconstitucionalidades si es que acá bueno hay para hablar largo y tendido pero hay una que que se las quería nombrar no sé si por ahí algunos de ustedes seguramente la tendrán en mente en el radio que es la del artículo 730 del código civil y comercial de la nación que impuso un tope si del 25% del monto de condena para lo que es las costas esto realmente afecta cuando uno va por la parte actora porque en definitiva termina si se aplica ese tope si el juez lo aplica implica casi con seguridad que la parte actora que cuando uno plantea por supuesto todavía no ganó el pleito pero que en el supuesto de que la parte actora gane el pleito tenga que terminar abonando sumas reguladas en conceptos de honorarios de costas y demás y que seguramente van a terminar cediendo ese porcentaje que plantea el artículo y termina afectando el derecho de propiedad además de que es un dolor de cabeza para nuestro cliente entonces lo traigo hoy acá a la charla porque me parece que profundicenlo obviamente después con más tiempo y véanlo no sé si alguno quiere opinar algo al respecto si lo hace si no si lo tenía un poco en el radio o no pero bueno en definitiva me parece que es algo que no solo en estas demandas de accidentes de tránsito sino que es para tenerlo en cuenta a nivel general y que es de aplicación a mi criterio al menos súper importante para para plantearlo en la demanda que es un poco lo que estamos viendo hoy creo que es algo que de incluirlo podría al menos nosotros cubrirnos como profesionales porque lo planteamos y de hacer lugar al juez a dicha inconstitucionalidad bueno un beneficio económico para nuestro cliente que segundamente redundará en un beneficio económico para nosotros porque en definitiva plata digamos indemnización neta que le quede al cliente bueno será mayor así que bueno eso como para tener en cuenta bueno creo que acá por lo que es demanda sin habernos metido en la prueba porque corresponde a otro día creo que vimos no sé si alguno quiere acotar algo pero bueno de la demanda hoy creo que un poco vimos el contexto por lo menos general un poco por arriba por los tiempos pero si alguno tiene alguna duda bueno la dice y yo quería pasar ahora no sé cuánto nos queda de tiempo después Fernanda me va a decir como para yo más o menos organizarme pero quería pasar un poco a cómo notificamos esta demanda al menos algunas cuestiones puntuales para tener en cuenta herramientas prácticas cómo notificamos esta demanda a nuestro demandado y algunas cuestiones nuevas como el registro de domicilios electrónicos de demandados que está muy bueno que está en provincia de Buenos Aires y demás no sé Fer cuánto tiempo tenemos aprox como yo para y aproximadamente 20 minutos calculo que está programado por 2 horas ok 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 bueno bueno obviamente vamos a cursar vamos desde lo más básico a lo más complejo vamos a cursar las notificaciones a los domicilios que denunciamos si estas notificaciones bueno hoy día desde que apareció lo del COVID cada oficina de notificaciones y cada juzgado no hay un criterio homogéneo ¿no? yo un poco en la práctica lo que veo viendo es que cada uno tiene su su librito hay algunas cuestiones medio generales que todos están adoptando pero bueno no está lejos de ser homogéneo y de haber una una uniformidad en el en el procedimiento desde que ocurrió lo del COVID y está esta cuestión ahora semi presencial de los de los expedientes ¿no? así que bueno es difícil dar algo una cuestión digamos puntual porque bueno está demasiado diversificado pero bueno en líneas generales presentamos las las cédulas ¿sí? como todos asumo sabemos hacer si viene la cédula vuelve notificada con notificación positiva bueno excelente asunto resuelto y pero quería entrar un poquito en qué pasa cuando viene con notificación negativa al ver algunos supuestos los más habituales los más comunes y algunos pasos a seguir por ahí alguna cuestión que alguno le puede sumar alguna herramienta bueno en caso de que le ocurra esta situación bueno lo primero que tenemos que hacer obviamente es ver cuál es el el informe del oficial notificador y en función de eso bueno operar ¿no? ver qué qué acción tomamos las comunes por ejemplo cuando falta la chapa municipal esto ocurre bastante a menudo que el el oficial notificador se presenta a notificar la cédula y la numeración de la calle no está completa y quizá da la situación de que la el domicilio que nosotros tenemos que notificar no la tiene no tiene pegado de que ese sea el domicilio por ende no va a dejar la cédula ¿qué hacer? no sé si alguno supongo que sí habrá pasado alguno de ustedes por este por este escenario cuando alguno quiera acotar algo lo hace yo ¿qué sugiero? acá lo que hay que hacer es o apersonarse en el lugar antiguamente uno se apersonaba en el lugar o o iba alguien del estudio o el cliente pero bueno en definitiva se apersonaba alguien en el lugar a tomar fotos ¿sí? a tomar fotos de los linderos y a tomar foto del frente del domicilio eso es 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 simple referenciarse uno va siguiendo la numeración y ve cuál es la casa que corresponde por más que no tenga el número entonces lo que se hace es se acompaña digamos o se solicita el juez ordene acompañar en el próximo envío del oficial notificador ¿sí? y que se adjunte en la cédula esas fotografías que tomamos generalmente la metodología es que se toman las fotos de los linderos la foto del frente a notificar y alguna donde se vea el lindero y el domicilio que tenemos que notificar de forma digamos que se vean ambos y se le puede hacer también un croquis al oficial con las indicaciones de calles entre calles y demás para facilitarle la tarea y para que la notificación pueda ser exitosa hoy día quizás es más simple porque tenemos la herramienta de Google Maps que es fantástica y que en muchas oportunidades puede evitarnos tener que transportarnos hasta el lugar y tomar la foto como se hacía antes sino que se puede tomar directamente desde ahí así que bueno eso sería un poco el know-how de lo que se suele hacer habitualmente de lo que habría que hacer en este supuesto bueno ¿cuál podría ser otra causal de que no podamos notificar esta demanda de mando? que el oficial no puede entrar a la zona o que no responde los llamados la persona que vive en el domicilio bueno acá tenemos que analizar si para la próxima notificación vamos a tener que poner algún tipo de lo que se llaman observaciones especiales ¿sí? o bien especificar si se requiere con habilitación de días y horarios en una franja X que uno va a informar para que la notificación se pueda hacer de forma exitosa ¿sí? esos serían un poquito los pasos muy común es cuando el informe del oficial dice que la persona no vive en dicho lugar que es el domicilio que nosotros habíamos denunciado en la demanda bueno acá lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que pedirle al juez que ordene librar oficio a acá hay varias opciones pero vamos con las clásicas a FIP o IGJ para el caso de que lo que haya que notificarse una persona jurídica o RENAPER Cámara Nacional Electoral Policía Federal puede ser también para el caso de las personas físicas con este informe que va a quedar en el expediente bueno nuevamente vamos a tener que hacer una interpretación no hay un manual que siempre esto sea así pero bueno obviamente vamos a tener que hacer una interpretación de lo que informó el oficial notificador el domicilio que nosotros habíamos denunciado y lo informado por el organismo y ahí bueno hay infinidad de de supuestos y de relaciones desde que coincidan los domicilios hasta que no y en función de eso nosotros deberemos tomar ciertas decisiones generalmente y en caso de que el domicilio no sea coincidente bueno se pide que se libre nueva cédula del domicilio informado por la por la por la oficina por el por el organismo estatal y también algo a tener en cuenta es cuando quizá el domicilio coincide y nosotros obviamente hablando de buena fe de de realizar esta actuación de buena fe y podemos pedirle al juez que ordene librar la cédula lo que se denomina habitualmente bajo responsabilidad perdón acá una pregunta cuando no sabemos el nombre del demandado ¿cómo notificarían? bueno un poco lo que hablábamos antes al principio de la charla vos el código procesal lo que dice es que vos para demandar a alguien debes individualizarlo ¿sí? o sea siempre que demandes a alguien vas a tener que individualizarlo no no hay posibilidad de notificar a alguien de quien no tenés los datos porque a quien notificas y esto también no voy a volver no vamos a volver para atrás pero bueno en definitiva también se ata un poco con lo que habíamos hablado del demandado genérico y bueno en definitiva tendrás que articular las cuestiones procesales correspondientes para poder identificar a esa persona pedir informes y demás ¿sí? para poder individualizarlo y notificarlo así que eso es lo que te puedo decir pero bueno la cédula obviamente cuando el demandado genérico cuando hablamos no es que notificamos esto me parece una obviedad pero no es que notificamos al demandado genérico per se sino que es bueno lo que charlamos en su momento la función que cumplía pero bueno a la respuesta a tu consulta no deberías tenerlo identificado por supuesto que a veces uno no puede hacerlo digamos por uno mismo y quizá necesita de hacerlo mediante el expediente pero bueno lo vas a tener que tener identificado bueno estábamos creo que en las notificaciones bajo responsabilidad bueno para evitar futuras lo que le quería cerrar es que para evitar futuras nulidades este pedido de notificación tiene que estar respaldado por un informe el informe que pedimos previamente dijimos AFIP IGJ caso de personas jurídicas RENAPER Cámara Nacional Electoral en el caso de personas físicas dado que este tipo de notificación que es la famosa notificación donde le pegan la cédula en la puerta del domicilio y listo y queda notificado bueno vamos a tener que tener respaldo de algún informe de algún organismo y obviamente esta metodología de notificación es excepcional se utiliza de modo excepcional y persigue la finalidad digamos de facilitar el normal desenvolvimiento del proceso y que pueda uno superar alguna maniobra que en definitiva a veces en los demandados termina siendo dilatoria y esa es una herramienta muy buena con la que contamos obviamente siempre estamos hablando de que tiene que haber por parte de quien lo requiere obrar con rectitud buena fe y demostrarle al juez que uno extremó las medidas precautorias para también uno evitar como decíamos el día de mañana que venga alguna nulidad o algún tipo de cuestionamiento de quien fue notificado de esta forma bueno creo que con esto terminaríamos un poquito todo lo que es la parte de de demanda y la notificación de esta demanda visto un poco sucintamente ah no me quería olvidar que en provincia de buenos aires hay una herramienta bastante nueva que es extraordinaria que se utiliza en muchas partes del mundo hace tiempo y que acá bueno no sé los motivos digamos los detalles pero bueno no se aplicaba que es el registro de domicilios de demandados donde diría que están si no están todas creo que están todas las compañías de seguro esto evita papeles evita tiempo pérdida de tiempo es maravilloso mediante el token que asumo todos lo deben usar se carga el el domicilio electrónico que este está demandado frecuente si en este caso estamos hablando las compañías de seguro tienen cargado en este registro que está en búsqueda de google muy simple acceder creo que es en la página del ssda y directamente le llega la demanda a su casilla y queda notificada no hay papel no hay oficial notificador se resuelve de forma super fácil y generalmente tienen dos casillas hay que buscarlo porque una está asociada para un departamento que recibe demandas y otras para oficios también así que es algo que se implementó hace poco y que bueno creo que es el futuro ¿no? y y va a venir a resolver un montón de problemas de tiempo sobre todo y todo esto que veníamos hablando de notificaciones idas y vueltas informes y demás y viene a simplificar bueno creo que hay más o menos no sé si alguno quiere acotar algo más o tiene alguna duda pero creo que ahí medio estamos cerrando lo que es demanda no llegamos a contestación de demanda perdón Fer no sé quedará para otra oportunidad sumo bueno no sé si arrancar con el otro me parece que no nos da el tiempo no sé qué opinás vos Fer estamos como un poco un poco cortos de tiempo yo creo que quizás si queda alguna podés mechar algo de lo que quede para el próximo encuentro que calculo que siempre bueno se puede ir ilvanando una cosa con la otra porque está todo como en contacto así que bueno más que nada agradecerte tu tiempo como digo siempre los saberes que siempre estás dispuesto a compartir especialmente una charla tan práctica y tan importante hoy en día porque de acuerdo a la situación económica que hoy se tiene lo más importante hoy también es generar los ingresos así que bueno muchísimas gracias por brindarte así y brindar tus conocimientos y tu tiempo gracias también a Vicky Oval y bueno el próximo encuentro queda entonces ahí está Ceci es para el 11 ¿no? es la semana que viene ¿no? sí el miércoles que viene a la misma hora por el mismo canal y para poder volver a escuchar esta charla yo calculo que seguro se va a subir al canal de YouTube del colegio como todas las charlas se vienen subiendo y bueno los esperamos la próxima y espero que se animen un poco más a charlar hablar a prender la cámara y bueno vénganse activos y con duda ya que están con el tema quizás pueden ir agendándose si no se les ocurrió ahora en el momento alguna duda para la próxima bueno nada agradecerles y bueno espero que les haya sido de utilidad y bueno si nos vemos la semana que viene vamos a continuar un poco con esto y bueno está todo conectado es cierto así que bueno gracias 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 gracias